Miguel Andújar, Yankee de Nueva York, de los Toros del Este, Miguel, una temporada 2019 que ya está al doblar de la esquina. Muchas expectativas, porque tuviste una gran temporada, segundo en la votación de Novato del Año. Cuéntanos de lo que has trabajado en esta pretemporada, para la temporada 2019. Oh, de verdad que me siento agradecido, como tú ahora acabas de decir, la temporada que pasó. Y nada, estamos aquí ahora en el 2019 y positivo, positivo, trabajando fuerte aquí. Tratar de ser más consistente, esa es mi meta para este año. Y nada, seguirle ayudando al equipo y seguir jugando en conjunto como lo sé hacer. La temporada 2018 para los Yankees fue muy buena. Tuvieron que conformarse con el Wild Card, porque los Medias Rojas se llevaron la división. ¿Entiendes que tienen el material suficiente para que la cosa sea al revés este año? Nosotros somos un equipo que siempre estamos compitiendo, ¿sabes? Y vamos a competir con cualquier equipo que se nos presente adelante. Y de verdad que nosotros vamos a dar todo por el todo en el terreno y tratar de pasar. A nivel personal, ¿qué entiendes que tienes que mejorar para que todavía la temporada sea mejor en este año? O sea, yo digo que hay que siempre mejorar en toda la área. Siempre en el bateo, en la defensa, en la manera como se juega en el juego. Porque aquí ya sea todito tenemos una meta como equipo. Y la meta es ganar el partido. Y yo digo que yo debo mejorar en toda mi área. ¿Y lo que se ha hablado dentro del conjunto para conseguir esa meta, que es otra corona para los Yankees? Sí, o sea, la otra meta es seguir ganando partidos, como te digo. Seguir ganando partidos, tratar de pasar a los play-offs y ganarle una serie mundial. Esa es la meta que tenemos como equipo. No has tenido la oportunidad de vestir el uniforme de los toros, pero jugaste allá brevemente con los gigantes del Cibabao. Algo que le quieras decir a tu fanaticada de la República Dominicana, que le estará dando mucho seguimiento en tu temporada con ellos. Wow, de verdad que me sentiría orgulloso de jugar allá, porque esa es mi país, la tierra donde nací, eso. Y de verdad me sentiría orgulloso. Y también, si el equipo también me da permiso, de verdad que me sentiría orgulloso de jugarle y apoyarle al equipo. Muchísimas gracias, no te quitamos más tiempo. Suerte en esta temporada 2019 y también suerte para los Yankees de Navidad. Gracias, gracias y de verdad bendiciones para toda esa gente allá en Dominicana y le deseo de verdad éxito y siempre siguiéndolo al máximo.